Muchas gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a la sesión número 15 de la Comisión Edilicia de Asistencia Social, Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana. Siendo las 12.16 del día 27 de junio, damos por inicio los trabajos de esta comisión. Solicito al secretario, la regidora, Rosadriana Reynoso Valera, nos haga favor de pasar lista de asistencia. Con gusto, compañera. María Dolores Aceves González. Presente. Karina González Pérez, justificó. Óscar Ornelas Martín, justificó. Irma Yolanda García Gómez. Presente. Rosadriana Reynoso Valera, presente. Ramón González González. Presente. Julián Jatlet Mariette Alvarado Alvarado, también justificó. Susana Jaime Mercado. Presente. Le comento, compañera, tenemos quórum para que los acuerdos que aquí se tomen sean válidos. Muchas gracias, compañera. Existiendo quórum, se declara abierta la sesión y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regir la siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura los siguientes asuntos. Orden del día. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud del ciudadano Carlos Miguel Jiménez Díaz, jefe del Instituto Tepatitlense de la Juventud, para que se apruebe la firma de dos convenios. El primero con United Languages, Escuela de Idiomas, y el segundo con el Centro de Estudios Superiores de las Culturas, CESC. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura. Es cuanto. Muchas gracias. Les pido levantar su mano si están de acuerdo con el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Seguimos al siguiente paso, por favor. Seguimos con el punto número tres, la solicitud del ciudadano Carlos Miguel Jiménez Díaz, jefe del Instituto Tepatitlense de la Juventud, para que se apruebe la firma de dos convenios. El primero con United Languages, Escuela de Idiomas, y el segundo con el Centro de Estudios Superiores de las Culturas, CESC. Muchas gracias. Se encuentra aquí el jefe del Instituto de la Juventud, Carlos Miguel Jiménez, para informarnos sobre dos convenios que se van a autorizar. Si están de acuerdo en darle el gusto de la voz, favor de levantar su mano, por favor. Gracias. Adelante. Muchas gracias, regidores. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Se han gestionado descuentos que van a beneficiar directamente a los jóvenes interesados en estudiar. En esta ocasión, buscamos celebrar un convenio con la Escuela de Idiomas United Languages, donde ofrece el 50% de descuento a los servidores públicos que busquen estudiar inglés o una segunda idioma. Asimismo, se pretende realizar un convenio con el Centro de Estudios Superiores de las Culturas, ofreciendo el 40% de descuento a los alumnos referenciados por parte del Instituto Tepatitlense de la Juventud, así como al generar la posibilidad de que los alumnos de esta institución puedan realizar su servicio social en las áreas asignadas y aprobadas por el Gobierno Municipal. Esto con apoyo de capacitación, la dependencia de capacitación. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna… algún comentario? ¿Alguien tiene alguna… Adelante. Gracias. Bueno, nada más como vienen en el mismo punto los dos, yo solamente quería preguntar en relación con el Centro de Estudios Superiores de las Culturas. A mí me interesaría saber qué licenciaturas o qué maestrías ofrecen, ¿verdad? Sería importante como para, además de saber, pues a lo mejor difundir, porque aquí solamente nos habla que ofrece ese tipo de oportunidades, pues, que se nos están ofreciendo. Y además, saber físicamente dónde se encuentra esta institución, ¿verdad? Porque no la ubico bien, no sé si tengamos datos en relación. ¿En relación? ¿En relación? ¿En relación? ¿En relación? Muchas gracias, regidor. La institución está… se encuentra en el Renacimiento y las licenciaturas que tienen es pedagogía… ¿Me puedes apoyar, por favor? Es pedagogía y cultura física y deporte. El tiempo, las clases se dan los viernes por la tarde y los sábados por la mañana. También maneja diplomados en psicopedagogía y un diplomado en inglés. También están iniciando con carreras como lo es turismo y contaduría. Y, pues, una vez aprobado el punto y el convenio firmado en presidencia, la convocatoria emitida por el gobierno municipal de Petitlán hará difusión de las carreras que se estén apoyando. ¿Y cuál beneficio es de…? Es el 40% de descuento. ¿40% de descuento? Ese es a todos los referenciados por el Instituto de la Juventud. ¿No está limitado a funcionarios públicos? No está limitado a funcionarios públicos. A toda la población. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Cien, adelante. Solamente yo creo que deberíamos de votar… Primero… Primero… Ajá, separar los dictámenes porque se trata de diferentes… De diferentes convenios. Muy bien. Este, favor de levantar su mano para acordar el asunto del primer convenio de… Ay, perdón. De UNITES Lenguas. ¿Cómo? United Languages. Este, favor de levantar su mano quien está de acuerdo. Se aprueba por unanimidad. Punto número dos. Tenemos el segundo convenio con el Centro de Estudios Superiores de las Culturas. Favor de levantar su mano si están de acuerdo en el convenio. Déjame yo aquí… ¿Eres en el segundo, verdad? Sí, en el segundo. ¿Por qué dice que la institución gubernamental señala como domicilio canario 680 y en ella? Es el Instituto de la Juventud. Ahí está. Así es. ¿Cuándo empiezas? Cuando guste. Nada más que vamos a hacer el cambio y ya al ready. Al ready. Primero Dios. ¿Estás a favor? Y, perdón, aquí la que señala domicilio para hoy y recibir notificaciones de parte del Centro Universitario de las Culturas es Girasoles y tú dijiste que está ubicada en otro lado. ¿En el Renacimiento? Sí, está ubicada en el Renacimiento. ¿Es su domicilio, Girasoles? Es su domicilio. Es su domicilio. Sí, es su domicilio. ¿La corrección de la domicilio? Muy bien. En el acuerdo. Claro que sí. Sí, es importante que sí, es un domicilio del edificio donde se dan, donde opere de manera oficial. ¿Sí es ahí? Sí, dice Jardines de Estefé. Me imagino que… bueno, me imagino que ese es el domicilio del representante legal, me imagino, pero al igual lo checamos en sindicatura y hacemos los cambios correspondientes. Muchas gracias, regidora. Ok. Favor de levantar su mano si están a favor del punto, con la aclaración del domicilio. Sí. Adelante. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, por favor. Claro que sí, con gusto el siguiente punto es el número cuatro y son puntos varios. En puntos varios tenemos un punto vario por medio del ciudadano Carlos Miguel Jiménez, que nos va a hablar acerca de la Semana de la Juventud. Adelante. Muchas gracias, presidente. Sí, claro que sí. Se viene en el mes de agosto la Semana de la Juventud y es importante ir platicando de una vez los temas que queremos abarcar en esta Semana de la Juventud. El principal tema que vamos a realizar, la primera área es realizar torneos deportivos a partir del ocho de agosto. Continuando también con el Premio Municipal de la Juventud el día doce de agosto y terminando el día trece de agosto la pasarela Moda Tepa Juvenil. Me gustaría platicarles desde los torneos que vamos a realizar. Son torneos deportivos, son torneos de relámpago convocando a ocho equipos por categoría en las ramas deportivas de fútbol. Costo de arbitraje 120 por partido. Cuota de recuperación 25 pesos por persona. En voleibol está el costo de arbitraje 400 pesos por evento. Cuota de recuperación 25 pesos por persona. En el básquetbol está el costo de arbitraje 300 pesos por partido. Cuota de recuperación 40 pesos por persona. Cabe mencionar que la cuota de recuperación no servirá para poder entregar premios al campeón y subcampeón, así como poder disponer de la hidratación para los eventos deportivos. En el premio municipal de la juventud que se llevará el 12 de agosto, ya que se conmemora el Día Internacional de la Juventud, se busca premiar y reconocer los logros de los jóvenes, así como el beneficio social de sus actividades, por lo que se busca entregar un premio de 2.500 pesos al ganador de cada una de las siguientes categorías. La primera categoría es promoción del deporte, la segunda es promoción del arte, la tercera son logros académicos y la cuarta es compromiso y responsabilidad social. Los criterios de evaluación son desempeño, desarrollo y perseverancia. Los premios entregados se servirán para estimular las actividades sanas y beneficiosas a la juventud, promoviendo que cada joven siga creciendo y teniendo actividades en su respectiva área. El siguiente punto, que es la pasarela Moda Tepa Juvenil, que se llevará el 13 de agosto, buscamos realizar una pasarela de Moda Juvenil, donde los fabricantes locales puedan dar a conocer sus diseños y su marca, beneficiando de esta manera a los jóvenes que están en el sector textil, invitando modelos de todos los sectores de la juventud, para que en una presentación frente al Palacio Municipal, se pueda realizar la pasarela, donde en los intermedios, grupos musicales y artistas locales administrarán el evento. Muchas gracias. ¿Alguna duda? Una semana muy trabajadora por la juventud, por el Instituto de la Juventud, y pues felicidades. Como lo dijimos, aquí es un acuerdo de comisión. No sé si lo tengamos que votar, lo de la semana. Yo necesito preguntarle algo antes. Sí, con gusto. En relación a los eventos deportivos, ¿tienes presupuesto? Sí, contamos con un mínimo presupuesto, pero como tenemos que abrir la convocatoria al femenil, varonil, ahora sí que se redució el presupuesto, y pues como no pudimos abarcar mucho, dijimos, bueno, vamos haciendo, vamos cobrando una cuota de recuperación, esto nada más con el apoyo de que sea para la premiación del campeón y subcampeón. Ok, para lo de el premio a los jóvenes, me imagino que van a emitir una convocatoria. Así es. Tengo entendido que esa sí debe de ser aprobada por la comisión, para que en su momento la trabajen bien y queden bien claras las bases sobre qué requisitos se van a pedir, quién puede proponer, quién va a aprobar, quién va a decidir por qué se le da ese premio. A mí me parece muy bien que reconozcamos a los jóvenes, pero también que ellos sientan que es un reconocimiento oficial, no porque a Carlos se le ocurrió, o sea, con respeto a todas las personas, pero sí algo más serio, algo que sea oficial y que sí sea un premio, no del Instituto de la Juventud solamente, sino también del ayuntamiento en su conjunto, de reconocer ese tipo de jóvenes y que sientan que lo que les dieron de verdad vale, aunque sea, no sé, un papelito o una estatuilla, lo que sea, pero que sí se sientan realmente reconocidos. Entonces, eso por otro lado, y presupuesto me imagino que también tienes. Para la Semana de la Juventud sí contamos con el presupuesto, al igual el premio a cada categoría será el mismo, que serían 2.500 pesos en efectivo, eso llama un poquito más la atención de los jóvenes en los diferentes sectores y como usted lo dice, el premio lo entrega el gobierno municipal de Tepatitlán a través del Instituto Tepatitlense de la Juventud. Entonces, es un reconocimiento del gobierno municipal y pues, qué más que por este sector y por esta dependencia. Muy bien, siguiente. ¿Está bien o acabo? Muy bien, gracias. Yo te voy a pedir a ti y a tu área que en este tipo de eventos se difundan ampliamente entre los jóvenes porque es una tristeza que hacemos eventos y hacemos eventos y está solo porque no hemos logrado penetrar o no hemos logrado que la gente asista, se entusiasme, participe y todo, que no quede de parte nuestra el trabajo previo que tenemos que realizar para que esté lleno de jóvenes todos los eventos que vas a tener. Muchas gracias por su pregunta, regidora. Gracias. Claro que sí, es tarea también de su servidor trabajar por medio de, con el jefe de comunicación para realizar un plan de comunicación donde podremos llegar a las diferentes delegaciones porque también estamos incluyendo las delegaciones, sus rancherías, hacer un buen plan de comunicación para que sí se pueda comunicar la convocatoria y pues pueda llegar a más jóvenes y que se haga de una manera profesional y de una manera que sí, que esté bien hecha. Que esté bien hecha. Concuerdo con usted, regidora. Muchas gracias. Yo creo que también importante es dirigir esta invitación al área educativa, ya que por la mayor parte de los jóvenes están estudiando, entonces quizá preparatoria, universidades, quizás con carteles, ya una vez que salga la convocatoria para que pues se enteren también ahí y tengan mucha más asistencia en sus eventos. Claro que sí. Bueno, nuestro ideal es poder también llevar los carteles a todas las instituciones educativas, ya que vamos a dar un logro académico, una de las categorías es logros académicos y se premia también con dos mil quinientos pesos. Muchas gracias por todas sus recomendaciones y adelante con sus trabajos. Ya se llegará el tiempo para hacerlo de la Comisión para lo de la Semana de la Juventud. ¿Cómo se hace ese acuerdo? ¿Verdad? Sí. Bueno, muchísimas gracias. Nada más va a ser. Sí, ese acuerdo informativo. Sí. Pero… ¿En el pasado se hace? ¿Dónde? ¿En el pasado se hace? No va a subir a también. No, no. No va a subir a también. No va a subir a también. Sí. No va a ser necesario que pase a… Ayuntamiento. Sí. Bueno. Pues… Seguimos con el siguiente punto, por favor. El punto número cinco, clausura. Siendo las 12.33 de la tarde del 27 de junio, damos por terminado esta Comisión Edilicia de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, regidores. Gracias. Gracias.